Buenos días queridos hermanos misioneros, paz y alegría para este año 2023 con Jesús, José y María. Hoy martes rogamos a nuestros ángeles de la guarda y arcángeles para que nos proteja y nos cuide en todo momento. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría e entendimiento para reflexionar la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ello el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Hoy vamos a reflexionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Capítulo 1, versículo 29 al 34. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio, He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos invita a ser testigos alegre de Jesús. Con la muerte y resurrección de Jesús, el Cordero de Dios, Jesús restaura nuestra dignidad de Hijo de Dios. Dios nos santificó en Cristo Jesús y nos llamó a ser parte de su pueblo santo que vive en justicia, paz y fraternidad. Juan Bautista nos dice, Yo no lo conocía y el conocimiento le llegó por ver. Ver las obras de Dios en nuestras vidas, ver cómo se ha realizado en nosotros la salvación. Eso es lo que nos lleva a ese íntimo y gustoso conocimiento. Ese conocimiento por el cual también nosotros podemos decir de Jesús, este es el Cordero, este es el Elegido. El testimonio es una urgencia de nuestra fe. Hemos recibido desde nuestro bautismo una misión del Espíritu para hacer luz, testigo de Jesús como persona, como familia y como grupo de creyentes en Cristo. Para esto es necesario que vivamos en una actitud continua de conversión a Dios y al hermano. Un corazón que se vuelve a Dios y al hermano urge dejar de dejar de vivir en la desgracia del pecado y meternos en una vida de gracia y de felicidad verdadera. Debemos hacer que se nos note que de verdad creemos en Cristo y no somos una caricatura de cristianos. Urge que volvamos cada día a los criterios del Evangelio como verdaderos discípulos, discípulos misioneros, para así parecernos a Jesús, que sean parte de nuestra vida cotidiana los valores del Evangelio, la compasión, la bondad, el respeto, la justicia, la fraternidad, la hospitalidad y la solidaridad con el más necesitado. Demos gracias al Padre Dios porque en Cristo, el Cordero de Dios, nos ha abierto a una vida nueva, liberándonos del pecado y llamándonos a ser testigo y proclamando como Juan Bautista que en Jesús todo es posible y porque queremos que las cosas sean diferente en nuestro mundo. Le digamos hoy al Señor aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Que vivamos la alegría de ser testigo de Jesús, venciendo el mal a fuerza del bien. Que seamos esa nueva generación de cristianos llamados a ser testigos alegre de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo caminemos un rumbo nuevo en nuestra vida, el rumbo que quiere Jesús de nosotros. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Buenos queridos hermanos misioneros, que tengan un bendecido día. Amén.